Selva peruana conmociona la NASA. Este video lo estamos sacando del canal, den, dejen su like, vayan y dejen su like en ese canal, vamos a ver de qué se trata esto, ya tu chavo, vamos allá. La Amazonía sudamericana, más allá de ser considerada como el pulmón del mundo, es catalogada como el corazón del planeta. Esta inmensa zona boscosa, que es la más grande del hemisferio, con alrededor de 7000 kilómetros. Qué hermosura señores, miren cómo se ve eso, qué lindo. Los kilómetros cuadrados, es fuente de captura del CO2, y nos brinda, el oxígeno necesario, consiguientemente ayudándonos a combatir la crisis del calentamiento global, regulando y estabilizando los patrones climáticos del planeta. Este inmenso territorio no solo es hábitat de un sinfín de especies arbóreas, sino que también el hogar de miles de especies únicas en el planeta, que dentro de estos están algunos en peligro de extinción. Sin embargo, desde hace años, los nombres del territorio se encuentran en grave peligro, puesto que gran parte de la población que vive en estas zonas tiene actividades económicas que dañan directamente el entorno natural de la Amazonía sudamericana. Si bien la población que habita en esta parte del planeta es moderadamente baja, esto no ha sido impedimento para que se desarrolle industrias como la agricultura, ganadería, la industria maderera, que anualmente corrosionan grandes hectáreas de bosques amazónicos, o la construcción de infraestructuras que de alguna manera son un riesgo para la integridad de estos ecosistemas. Pero, ¿qué es este hecho que está conmocionando y alarmando al mundo? En los últimos años, satélites de la NASA captaron un hecho inusual en la Amazonía peruana. Algo que a primera vista desde el espacio genera impresiones sumamente preocupantes. Y es que durante tomas realizadas a la selva peruana durante el 2021, se pudo ver hoyos y ríos que a simple vista se destacan brillantemente por la luz solar reflejada. ¡Qué raro, ¿no? Los hechos inusuales fueron catalogados como los Ríos de Oro, en Perú. Dado que en el clima de la Amazonía, tan húmeda, aparecen cientos de cuencas llenas de agua compactada. Y es que se habla de la industria informal de la minería asentada en el lugar. Donde alrededor de más de 15 kilómetros de este tramo, conjuntamente con estos Ríos de Oro, también yacen enormes áreas sin vegetación alguna. Pero esto solo sería la punta del iceberg. En los últimos años, el Perú se ha caracterizado por ser uno de los principales productores y exportadores de minerales en la región. Metales como el cobre, plata, oro y zinc han sido los de mayor relevancia en el país. Lo que ha representado como uno de los más importantes en el rol de la economía peruana. Aportando cerca del 10% del PBI nacional. Generando una ola de empleos directos, mayores ingresos fiscales y de divisas para el país y mejorando el potencial económico del Perú. Si bien la minería está considerado como la columna vertebral en la economía del país incaico. Que hay minería ilegal, ¿no? Por lo que tengo entendido. Y que ese lugar es peligrosísimo de entrar. Ahorita se me olvidó el nombre, pero dicen que en ese lugar no cualquiera puede entrar. Generando a su vez grandes oportunidades como la transferencia del canon minero para un mayor desarrollo de los pueblos donde se rige esta actividad. La economía peruana también ha traído consigo una serie de problemas ambientales a las zonas colindantes a estas grandes actividades mineras. Ya sea en torno a las vías hídricas, la agricultura, así como daños en hábitats de fauna y flora silvestres. Entre una serie de efectos nada positivos. Sin embargo, también existe este otro sector catalogado como informales. Que sin medir consecuencia alguna irrumpen con todo a su paso dentro de la riqueza de la Amazonía peruana. Destapando un problema aún mayor dentro de estas zonas protegidas por organismos internacionales. Consideradas como un bien necesario para la tierra y la humanidad. Pero y, ¿por qué la Estación Espacial y la Comunidad Científica Internacional mostraron aún más su preocupación? Un informe realizado por Mongavila. Alrededor de 150 mil personas en Perú se dedican a la minería ilegal. Y de estos 50 mil personas presentan sus actividades. Miren ahí lo que yo estaba diciendo hace un ratito de la minería ilegal. Vamos a escuchar. Actividades en la región de Madre de Dios, que es donde se encuentran estos ríos de oro. Madre de Dios, ese era el nombre que decía que se me olvidó. Dicen que ese lugar es peligrosísimo, señores. Según el Ministerio del Ambiente Peruano, esta actividad informal generó más de 8 mil 200 millones de dólares. Muy por encima del narcotráfico que generó 640 millones en el periodo 2013 a 2023. ¡Wow! Y precisamente estas circunstancias de beneficios económicos, son el principal motor de estos actos ilícitos. Dejando de lado las consecuencias ambientales en la Amazonía peruana. Por lo que anualmente solo en el Perú se pierden alrededor de 10 mil hectáreas de bosques amazónicos por culpa de estas actividades. Siendo así Madre de Dios, la industria minera ilegal más grande del mundo, esto según la NASA. Diversos grupos ambientales han alzado la voz frente a este catastrófico suceso, denunciando que la minería ilegal además está provocando que toneladas de mercurio estén envenenando el ecosistema del lugar. Un daño irreversible que no solo afecta a la flora, sino que también a las cientas de especies como primates, mamíferos o aves exclusivamente de la zona. Es cierto. Y es que se debe aclarar que en esta zona de la Amazonía sudamericana están presente numerosos parques naturales y reservas de biosfera reconocidas incluso por la UNESCO. Como la conocida Reserva de Biósfera del Manu, Reserva Nacional de Tambo Pata o la Amazonía Central en Brasil. Preocupando aún más la situación, dado que precisamente en estos lugares existen especias nativas exclusivas del lugar, el cual corren un gran peligro de existencia y que muchas de ellas ya se encuentran en peligro de extinción crítica. Eso es muy preocupante señores. Todos esos animalitos, especies que como dicen están en extinción y que verdaderamente señores hay que proteger. Por ejemplo, yo soy amante de ir al zoológico y me encantan todos, pero todos estos tipos de animales. Desde aves hasta el animal que menos tú te imaginas, me encanta. Entonces yo sí apoyo eso de los animalitos, que hay que protegerlos. Pero este problema no solo se da en Perú, sino que también en varios países de Sudamérica que comparten la Amazonía, como lo son Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia y Paraguay. Se estima que la minería informal en la región, genera más de 2.500 millones de dólares cada año. Donde más de medio millón de personas laboran diariamente. Si bien existen una serie de factores también que corrompen el estado natural de la Amazonía sudamericana, como el crecimiento poblacional, nuevas infraestructuras, industrias madereras furtivas, la minería ilegal, entre otros, gobiernos de los países que comparten la Amazonía han demostrado no hacer mucho para revertir estos problemas que a largo plazo generarán consecuencias irreversibles para nuestro planeta. Partiendo por la emisión de gases de efecto invernadero, deterioro de ecosistemas acuáticos, la eutrofización, la polución de agrotóxicos, así como costos elevados para el tratamiento de las aguas y como ya hacíamos mención, la desaparición de distintas especies silvestres exclusivas de esta parte del mundo. Por lo que es necesario, desde aquí, invocar a la reflexión que como seres humanos, siendo parte de este planeta, cuidémoslo y preservemos el entorno natural para las siguientes generaciones. Estoy súper de acuerdo con esto, señores. Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia más por estas especies, estos animalitos. La devastación de la Amazonía es una alarma global. La minería ilegal y actividades destructivas amenazan este pulmón vital de la tierra. Eso tenemos que tenerlo pero bien claro. Promover prácticas sostenibles y proteger la biodiversidad. Eso es muy importante, señores. La preservación de la Amazonía es una responsabilidad compartida, señores. Y tenemos que proteger eso, señores. Así que nada, mi gente. Es una opinión mía. Déjame la tuya en los comentarios. Deja tu like. Así que ya tú, Chave. Esto es Xeneko Show.